Buenos días, que la gracia, la paz, el amor de Cristo estén con todas nosotras. Es un gran privilegio estar aquí participando de esta nueva viaje, Madre de Israel. Y hoy yo voy a relatar mi experiencia como Madre de Israel. Yo me casé muy niña, tenía 18 años. Había recién acabado de concluir la escuela, la secundaria. Y me casé y mi esposo y yo no hacíamos planes para tener niños, tener hijos. Y mi esposo ha venido de una familia muy complicada. Su madre siempre le decía a ellos que es muy difícil tener niños en esta época en que vivimos y que es una maldad. Pero de cierta manera, sí, es verdad. Pero tenemos que ver la parte saludable que hoy vivimos en una época muy difícil en los últimos días. Y tenemos muchas responsabilidades y los niños, de hecho, sí que sufren. Pero tenemos que estar muy atentos para no enseñar a los niños una cosa que va a hacer unos traumas, hacer daño cuando éste crezca. Y entonces mi esposo tiene más tres hermanos y todos ellos no tienen niños aún. Son casados pero no tienen niños y no hacen planes para tener. Entonces yo también tenía un problema de salud que, según los médicos, no podía quedarme embarazada. Pero yo no me preocupaba porque era una adolescente, no tenía planes de ser madre. Y los años se fueron. Y después de nueve años, casada, yo estaba pasando por un momento de mucha dificultad. Estaba muy solita, me sentí angustiada y una noche me fui a fuera de mi casa y lloré al Dios. Estaba muy angustiada, me sentí solita, estaba muy carente. Me hacía falta un hombro amigo para yo desahogarme, para hablar. Y entonces hablé con Dios. Abrí mi corazón y le pedí que me diera una amiga, una amiga de verdad, así lo he dicho. O que me enviara un ángel, un ángel para me consolar, para me hacer sentir mejor. Y yo hablé, lloré y el tiempo se fue. Ha pasado unos meses y yo empecé a sentirme un poquito mal. Me fui al médico y he hecho la prueba de embarazo y sin que estaba incinta. Y me quedé muy contenta. Y en este momento, yo sabía en mi corazón que era la respuesta de nuestro Dios a mi oración. Y después de algunos días, yo sabía que era una niña. Entonces, aún más, he tenido la certeza que era la respuesta de mis oraciones. Pero yo no había pedido una niña, un hijo. Yo quería una amiga. O que Dios me enviara un ángel. Y yo me enviara los dos. Me enviara, me dio una niña, una preciosa niña, como amiga, como compañera. Y también un ángel. Una responsabilidad. Y mi embarazo se ha pasado muy bien. Yo he tenido salud, gracias a Dios. Y todo se ha pasado bien. Ha nacido con mucha salud. Se creció. Hoy tiene ocho años. Y es mi compañera. Es mi amiga. Y nosotras somos mucho, mucho unidas. Y hoy yo veo que, que ella es la razón para que yo me levante todas las mañanas. Y sigo buscando al Señor, buscando vivir de una manera mejor. Yo no sé que, que, que teria pasado si ella no, no estuviera en mi vida. Ella es una, una bendición en mi vida. Yo puedo decir que estoy sola con ella. Tengo familia, pero después de casada, mi familia se ha alejado. Es una buena familia. Yo tengo mi madre, mi padre, pero cada uno está en su casa, viviendo su vida. Y yo siempre estoy sola. Yo creo que yo soy una persona muy vigente, que soy muy comunicativa, hablo mucho. Tengo muchas amigas, por así decir. Pero no me fío de todos. Entonces, yo tengo hoy una persona, un angelito que yo puedo me fiar, que es mi hija. Y yo le doy gracias a Dios por su vida, por su nacimiento, por Dios te ha respondido mi oración. Y yo no lo merezco, pero Dios me ha dado las dos que yo pedí, una amiga y un angel. Amén. Entonces, yo voy a... Quiero que conozca a mi hija, a mi hija. Esta es Radaza. Y ella tiene ocho años. Y es mi amiga, mi compañera. Nosotros estamos, como dicen, muy unidas. No nos quedamos mucho tiempo lejos una de la otra. Y cuando así se pasa, se da un vacío en el pecho, en el corazón. Y nosotras hacemos de todo para estarmos muy pronto juntas. Y ella se va a decir un versículo. Pero ella no habla el español. Entonces, se va a intentar. A ver. Hola. Bueno, yo voy a... Hola. Yo voy a hablar. Isaías 8, versículo 8. Y aquello en los hijos, que me dio Jehová los señales y prodigios de Israel. De parte de Jehová de los exércitos que moran en el monte de Sion. Amén. Amén. Entonces esta ha sido mi experiencia de Madre de Israel. Amén.